El agradecimiento a Radio Hit 100.1 FM que tuvo a bien habernos invitado a una entrevista en su radio por su primer aniversario El saludo a nuestro amigo Fidel López y a toda la familia que integra Radio Hit 100.1 FM De parte de sus amigos de Show Premier que estuvimos anoche en esa entrevista tan bonita y tan hermosa Y de igual forma bueno hacer patente que ellos han impulsado el talento de Guajuapan El talento de los artistas wojopeños, de los artistas mixtecos Esta radio nos ha dado difusión, nos ha dado publicidad tanto así que bueno Show Premier ya vamos a impulsionar en otros estados del país Como en el estado de México, en Tlaxcala y en Toluca Entonces bueno de igual forma vemos que son frutos que rinde la radio, que apoya y que da esa difusión y esa publicidad Esa es una labor muy loable de esta radio así que nuestra felicitación y agradecimiento por el apoyo ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado!